Hola, soy Elizabeth con mi Sentry Cheer Squad en la Parade de Main Street, y somos SAUSD! En nombre del Consul de México en el Condado de Orange, el licenciado Mario Cuevas Zamora, la ciudad de Santa Ana, Fiestas Patrias 2016, reciban la más cordial bienvenida al desfile de la celebración de la Fiesta Magna de la Independencia de México. Es todo un honor para mí presentarles esta narración del desfile que esperamos que sea de su total agrado. Soy César Vargas, primer presentador de La Educación es Primero, el Canal 31 de Santa Ana, y me acompaña hoy Miriam Ayala, una empresaria local, modelo y líder comunitaria. Y es un placer que nos hables con tu presencia en este evento tan mexicano. Bienvenida y gracias por estar aquí aportando con nosotros en las Fiestas Patrias. Gracias César, gracias por la invitación y por el honor de estar aquí en nuestro magno desfile de Fiestas Patrias. Muy bien, gracias. Y cabe mencionar que el desfile, para los que están aquí y los que viven en Santa Ana, será grabado en su totalidad por el profesionalismo y la dedicación de SAUSD TV, el canal del Distrito Escolar de Santa Ana. Y lo van a pasar en el Canal 31, Time Warner y AT&T Ubers. Y si desean conseguir una copia de este desfile en DVD, llamen dentro de 10 días al 714-558-5555. 714-558-5555. Directamente ahí piden su copia del desfile para que tengan este recuerdo, lo lleven a sus ciudades, a sus pueblos, lo tengan en casa también. Agradecemos también el patrocinio de personas y empresas que hacen posible esta difusión. Primeramente, la ciudad de Santa Ana, el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana, mediante su canal 31. Y si tienen cable de Time Warner, podrán ver la repetición de este desfile por el canal 31. La próxima semana, los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Y Gano Excel, la evolución del café, con un café orgánico enriquecido, está presente en estas Fiestas Patrias 2016. Y usted puede tener una probadita del producto y conocer la gran oportunidad de ingresos sustanciales sin dejar de hacer lo que está haciendo. Y puede pasar por aquí de este lado, recibir una muestra e información para su independencia financiera. Y también, Mente Inc. Servicios de hipnosis, coaching, talleres y superación personal. Con la mejor atención que necesitas para lograr tus metas personales y profesionales, visítalos en www.elpoderdetumente.com o llamar gratis al 888-854-5467. Y cabe mencionar que el tema de esta celebración, el tema de este desfile, es el camino de los héroes. El camino de los héroes, hablando de los héroes de la independencia, la revolución y también, hoy, el aniversario luctuoso del 11 de septiembre. Hoy, 11 de septiembre, hace 15 años, cayeron esas torres gemelas. Y tendremos un reconocimiento, un momento conmemorativo un poquito más adelante. Así que, ese es el tema de Road of the Heroes, el camino de los héroes. Y pienso que las características de un buen desfile, en el que se unen miles de personas de las 32 entidades federativas, tan distintas y variadas como son, Por decir un ejemplo, la melodiosa Guadalajara y la industrial zona regiomontana, al igual que una amplia variedad de grupos comunitarios y representantes locales, es tener un despliegue de unidad, orgullo y respeto. Así es, y comenzamos este desfile, encabezando el desfile de la independencia, la escolta de la policía montada de Santa Ana. Un aplauso para ellos. Heading up this Independence Day Parade, we welcome the Santa Ana Mounted Police Color Guard. The Honor Guard was originally formed in 2000 and consists of nine members who own, board and maintain their own horses. Un aplauso para ellos, gracias. Y como dice el momento, esa es la conmemoración del 11 de septiembre. Aquí están los bomberos del condado de Orange, que sirven en la ciudad de Santa Ana. Hoy se conmemora el decimoquinto aniversario luctuoso de esta tragedia hace 15 años. Puedes creerlo. Esos bomberos conmemoran a los caídos, el camino de los héroes. Así que en memoria de ellos, we're going to do a moment of silence in honor of the fallen heroes. If you can help us with a moment of silence. Thank you. A moment of silence for the fallen heroes. Un momento de silencio para los héroes caídos. Thank you very much. Muchas gracias. Un aplauso para todos ellos que sirven todos los días aquí en la ciudad de Santa Ana. Un aplauso para los jóvenes de la escuela Santa Ana High School. Muy bien. Un aplauso para los jóvenes de la ciudad de Santa Ana. En los momentos vienen los jóvenes de la escuela preparatoria Santa Ana, NJROTC. Estos son los jóvenes que practican y participan todos los días y se entrenan con una disciplina muy positiva. Y están en el NJROTC. Un aplauso para los jóvenes de la escuela Santa Ana High School. Están en todas esas banderas representativas. Santa Ana, NJROTC. NJROTC was commissioned in October 1971. It is the oldest NJROTC unit in Orange County. It is commanded by Commander Tom Osick of U.S. Navy Retired. They have over 195 cadets enrolled in the program. Son una unidad distinguida en todo el país. They have the best unit in the southwestern region of the U.S. And the second best unit in the west coast. Let's hear this. Santa Ana, NJROTC. Un aplauso para ellos. Queremos hacer ese tipo de disciplina, respeto, orgullo de todos estos discursos que participan en este tipo de programas muy positivos. Así es. Es muy importante mantener a los artistas en algo positivo, lo que le damos a ellos, que le damos a ellos para tu desarrollo, para tener un destino mucho mejor. Gracias, Commander Osick. Their goal this year is to be able to qualify to attend the Navy JROTC Nationals and be the Colorado Neighborals. Glory becky. Thank you very much. Thank you for being here in Fiestas Patrias 2016. Thank you very much. ¿Cuántos de ustedes acuerdan o estuvieron en México en la escuela, en la escolta? ¿Tú fuiste a la escolta? Sí, yo estuve en la escolta también. ¿Eras abanderada? Sí, pues en los años que estuve, abanderada, en la escolta, también participé en desfiles y es algo maravilloso. Es algo muy bonito, muy bonito. Sí, muy bien. Yo no me tocó participar en la escolta, desfilamos, o sea, crecí en Puebla, así que estuvimos en el desfile del 5 de mayo, que es famoso allá en esa ciudad, obviamente. Pero no, no estuvimos en la escolta, pero aquí estamos, de este lado. Hablando de la escolta, tenemos la escolta del Consulado de México, del Condado de Orange, que están aquí presentes. Y por si no lo sabías, la escolta se compone de seis integrantes en honor a los seis niños héroes que dieron su vida defendiendo el castillo de Chapultepec en 1813, cuando se encontraba el Colegio Militar. Eran Juan Escutia, Agustín Melgar, Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Francisco Márquez y Fernando Martínez López. Fuerte aplauso para el Consulado de México y su escolta oficial. Después tenemos al alcalde Miguel Pulido, el Consul de México. Aquí está, encabezando el desfile. El Consul, buenas tardes. Al alcalde Miguel Pulido, ¡Viva México! Aquí están con la diligencia famosa de Wells Fargo. Tienen una gran historia aquí en Santa Ana, se enfaña cada año. Muchas gracias al alcalde por estar aquí presente. Familiares de los dos están ahí en la diligencia tan bonita. Y está, la diligencia es el espíritu estadounidense. Y en 1874, William Spurgeon fue el primer agente express de Wells Fargo en Santa Ana. Por eso la escuela Spurgeon, la calle Spurgeon, todo eso es al final de él. Tenemos ahora personal del Consulado, que están caminando con una enorme bandera. Un fuerte aplauso para los empleados del Consulado, que nos sirven todos los días. Y aquí con una gran sonrisa, a pesar del calor, que bueno que tienen camisas y cruzan las blancas. Vale, el calor, que bueno. Un aplauso para todos ellos. ¡Viva México! Y nos acompaña a continuación el vicealcalde de la ciudad de Santa Ana, Vicente Sarmiento. Que está arriba del carro de bomberos. Él está en el consejo de los bomberos, así que un aplauso para él. El vicealcalde Vicente Sarmiento, que nos acompaña aquí en Fiestas Patrias. Excelente, gracias por estar aquí. ¡Viva México! ¡Viva México! Les acompaña entonces. Michelle Martínez también está aquí. Les decimos a nuestros concejales que tuvimos hace un momento, ahora que están los bomberos aquí, un momento de silencio. We just had a moment of silence in honor of the fallen heroes of 9-11, just so you know. So we are here, Roman Reina as well. Un aplauso para Roman Reina, que está aquí presente, concejal de la ciudad de Santa Ana también. Muchos lo conocen, está muy activo en la comunidad. En representación del jefe de policía está José González, aquí presente. ¡Gracias por estar aquí en el parado! Amanda Gaminski, gracias. Santa Ana High School Marching Saints Band. Santa Ana High School Marching Saints Band. La banda de Santa Ana, de la escuela preparatoria de Santa Ana, gana lo de nada, se presenta en toda la región, y ha estado, es famosa en televisión en vivo, en canales de cocina y de YouTube, y destacan más de 100 horas de ensayos cada otoño, compiten con otros 30 preparatorias en el sur de California. Santa Ana High School Marching Saints Band. Un aplauso para ellos. um I ¡Gracias! Pues ahora que pasó lo que es el protocolo, la ciudad y los concejales, personas electas, una banda muy importante, la Escuela Santana, viene cada uno de los estados aquí representados. Comenzamos con, en orden alfabético, el estado de Aguascalientes. Estados de Aguascalientes, el cielo claro y la agua clara. Aguascalientes de la tierra buena y de la gente buena. Los fecundos y cálidos manantiales montaron el asuntamiento español e indígena de donde nació el corazón de México, Aguascalientes. Localizado en el centro de la República Mexicana y vecina de Jalisco y Zacatecas, Aguascalientes es sede de dos fiestas que dan testimonio de las tradiciones populares. La Feria Nacional de San Marcos, efectuada durante los meses de abril y mayo, y el Festival de las Calaveras, celebrado entre los meses de octubre y noviembre. En ambas fiestas se ofrece una gran variedad de eventos viajales y nacionales e internacionales, tanto a los residentes como a los vecinos y a los visitantes. ¡Arriba, Aguascalientes! El grupo de danza folclórica son de México, de la ciudad de Riverside, con su directora, Carmen Domínguez. Dirigentes del mismo, con el maestro Jorge Campos, seguido por el club de Aguascalientes, quien es dirigido por los representantes, María Carmen, y José y María Guadalupe Torres. ¡Gracias! 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 Mexicali por cultivo de algodón y Tijuana porque es la frontera junto a California Muy bien, un fuerte aplauso para Baja California Norte El carro convertible señorita Yuli Cervantes sofer Connie Salinas patrocinador Restaurant Vietnam 88 carro alegórico lo tradicional en Baja California Norte son los mariscos, el vino y patrocinador Mariscos Puerto Márquez sofer Lupillo y ballet folclórico de Blanca y Danza Estudio Zumba Gris Grupo Limitación está presente aquí un aplauso para ellos un café entre amigos tiene su pancarta presente aquí en Fiestas Patrias gracias por estar aquí participando en este gran desfile la consentida 973 y muchas fiestas muy bien, muy bien tenemos aquí a Ten Power Ten Power, un aplauso para ellos que están ahí Ten o Team o son 12 Team Power que se escondió una E Team Power, muy bien que bueno que bueno que están aquí presentes en Fiestas Patrias más que los Teams están más adelantados que el Power que bueno los Power tienen que ponerle más Power para caminar un poquito más rápido Secret Power está aquí presente con el Power de Team Power están aquí también un aplauso para ellos que están aquí en Fiestas Patrias 2016 son parte de el mismo contingente Baja California Sur con la consentida 97.3.com fuerte aplauso para ellos que están aquí en Fiestas Patrias les estás transmitiendo en vivo es a su estación ahí están las muchachas con gratitud, amistad, felicidad fe y amor unas muy buenas virtudes gracias, bienvenidos a Fiestas Patrias 2016 fuerte aplauso para ellos la consentida 97.3.com Jacqueline Barrera recibimos a Jacqueline Barrera cantante la chicanita cantante también está presente y viva México y tenemos a una persona que nunca falta en nuestro desfile la diputada federal Loretta Sánchez por el Instituto Cuadra que como sexto del Congreso incluida ciudades de Anaheim Valley Grove Santa Ana y Fullerton asistió a escuelas públicas y se graduó por la Universidad de Chapman bienvenida nuevamente como cada año congresista Loretta Sánchez un fuerte aplauso para ella que está aquí corriendo saludando a mucha gente casi todos los toca ahí con su mano viva México Loretta fuerte fuerte aplauso para Loretta Sánchez Girl Scouts del Condado de Orange Girl Scouts es una organización prestigiosa que tiene 104 años de haber sido fundada en los Estados Unidos que ofrece a niñas de todas las edades y creencias un lugar seguro para explorar el mundo y descubrir su propio potencial este programa acepta niñas desde los 5 años a los 18 años de edad su hija aprenderá cómo desarrollar valores destrezas y habilidades de liderazgo que le servirán por el resto de sus vidas su hija también aprenderá cómo aportando a su comunidad puede hacer una gran diferencia y a la vez aprende sobre otras culturas entendiendo la riqueza importante de su propia un fuerte aplauso para Girl Scouts del Condado de Orange localizado al sureste de la república mexicana y al oeste de la península de Yucatán colinda al noreste con el estado de Yucatán al este con el estado de Quintana Roo y al sureste con Benítez al sur con la república de Guatemala al sureste con el estado de Tabasco y al oeste con el Golfo de México Campeche se encuentra en una posición de transición entre la selva tropical del Pepengo temateco y la selva baja del extremo norte de la península de Yucatán un fuerte aplauso para estas maravillosas y maravillosas bailarines de Campeche y aunque siguen en orden alfabético también en orden geográfico porque Campeche está al sur Chiapas también continuamos con el estado de Chiapas les contamos un poquito de ellos antes de que lleguen porque traen buen ritmo y vamos a dejar que toquen su música que disfruten su música ellos son va a estar el banda de Chiapas Pilares que van a ver el carro alegórico El Sol el grupo es el grupo Pilares que van a ver en unos momentos con la academia El Sol el ballet folclórico Pilares de México se nos enviace en representar el hermoso estado de Chiapas en la frontera sur de México y es uno de los más biodiversos del país cuenta con selva y faunas Pilares de México es patrocinado año por año por Indoor Marketplace de la ciudad de Anaheim Pilares de México tiene como invitado especial al coreógrafo artístico Javier Ortega con sus reinas de la empresa Moda 2000 incluyendo a señorita Chiapas disfrutemos de su participación su baile su música sus coloridos vestidos un fuerte aplauso para Chiapas Pilares de México ¡Viva Chiapas! ¡Viva Chiapas! ¡Viva Chiapas! ¡Viva Chiapas! Viva México y viva Lu Correa que también está aquí presente en Fiestas Patria Luis Correa siempre presente aquí apoyando a la comunidad y en el estado de Coahuila que es el que sigue la princesa Manuela Rava y el día está investigando porque aquí en el carro está Chávez Al Chávez aquí presente Benny Pérez Locutora, nutrióloga, Marco Onier Macañita de las Estrellas Angel NG, soprano y cantante de Ranchero Los caballos que vivimos en el rancho La Estancia del Capitán Joe Peña Especialista en educar caballos españoles Bienvenidos aquí a Fiestas Patrias 2016 y ¡Viva México! Benny Pérez Empoderando mujeres Todos los días Chávez La Presidenta y Representante Manuela Herrada Gracias por su participación Año con Año Estos son los caballos del rancho La Estancia Pura raza española Joe Peña Aquí presentes Veamos estos hermosos caballos Los porceles Con sus suertes Sus clientes En cada uno de ellos El Proctú ¡Muchas gracias! 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 Ahora presentamos a la escorta y banda de los Halcones de la preparatoria Bali bajo la maturna del señor Joaquín Hernández Hoy la banda nos deleiterá con la marcha turca de Beethoven de Ruinas de Atenas Reconocerán la música del famoso programa El Chavo del Ocho, escúchala, La Marcha Turca de Beethoven. Valley High School Marching Band and Color Guard, welcome to Fiestas Patrias. Fiestas Patrias Tantos años escuchando esta música y yo no sabía que era La Marcha Turca de Beethoven. Este fue el gran genio de Chespirito, que nos trajo cultura a través de programas tan populares. Hasta donde se encuentre, Chespirito, gracias. Y ahora presentamos a la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana, del Board of Education, con muchachos representantes de los diferentes grupos de estudiantes. Está la concejala Valerie Amezcua, miembro de la Mesa Directiva, la Secretaria de Mesa Directiva, ahí presente. Al Amezcua, acompañando a su hija, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en esta representación. Un fuerte aplauso para Valerie Amezcua. Gracias, ahí está también el personal, ¿cómo están? Y gracias también, Gareth T. Chevrolet, al dueño gerente general Bruce y Linda Hamlin, por su tremendo apoyo en la educación de Santa Ana. Las corristas de los Grizzlies. Grizzlies in the house. Cecilia Ceci Iglesias, aquí presente en Fiestas Patrias. Un fuerte aplauso para ella. ¡Vamos, Jaguars! Y tenemos a la líder máxima del distrito, Dr. Stephanie Phillips, nueva superintendente del distrito actual de Santa Ana. Gracias por estar en Fiestas Patrias. Y no se dejen llevar, ella habla muy bien español, ahí va, les va a aprender un español, así que vamos a decirle ¡Viva México! Y ahora pasamos a la Meca del Cine Mexicano, en su época de oro del Cine Mexicano, en el estado de Durango, con el presidente Miguel Ángel Cifuentes. Este contingente está formado por el Club Amigos de San Juan de Curupa Valley, California, una organización cuya misión es la unidad familiar, la cultura mexicana y valores, a través de actividades encaminadas a transmitir nuestra identidad a futuras generaciones. Ellos han participado en las fiestas patrias desde el primer desfile, integrando cultura, valores y progresos. La Federación Duranguense. Elizabeth Javá, presidenta de la Federación Duranguense en el Condado de Oran, con la misión de empoderamiento, la educación y fomentar la cultura duranguense. La acompaña, representantes de clubes oriundos de Durango, y las famosas cadelitas y héroes de México. Las cadelitas, o soldaderas de la Revolución Mexicana, fueron la parte importante en la Revolución, ya que participaron como soldados, cocineras, enfermeras o ayudantes, y dieron sus vidas por amor a su patria, representando a Guadalupe Victoria, primer presidente de México, originario de Durango. Primero, primeramente un aplauso para el Club Amigos de San Juan, aquí presente. Un fuerte aplauso para ellos. Y aquí está el generalísimo Pancho Villa, aquí presente, al frente de sus valientes. ¡Viva México! Esta es la Federación Duranguense, que nos acaba de compartir Miriam acerca de ellos. Aquí están presentes, con sus muchachas, cargando la pancarta, la representante, Elizabeth Javás, en el convertible. Y un poquito más adelante, verán a las anelitas. ¡Viva México!